Muy buenas tardes, municipio de Zapuyes, para mí es un gusto saludarles. El día de hoy me encuentro con la asociación Chiltasol de la vereda Marambá, en compañía de Impulso Verde, que está conformada por una asociación franco-colombiana. Nos acompaña Antoine, Teo y Eru. El propósito de esta reunión es escuchar las necesidades, los proyectos que tiene esta importante asociación, y desde la administración municipal, poder hacer importantes alianzas para seguir apoyando el empoderamiento de esta importante asociación, que en su mayoría la conforman mujeres. Y también, sabiendo que estamos atravesando un fenómeno del niño, poder hacer la compra de unos importantes árboles que esta asociación siembra, aproximadamente 22.000 árboles, con varias especies, y poder garantizar la siembra de estas importantes especies nativas en nuestro municipio. Y lo importante es que podamos incentivar a nuestros productores zapuyeños. Saludación a todos los zapuyeños. Carga el saludo de parte de la Fundación Impulso Verde Coaspué. Somos una ONG franco-colombiana. Trabajamos aquí en el territorio de Nariño desde 2016, y conformamos una red de 16 viveros comunitarios, campesinos e indígenas. Aquí, en el territorio, en el municipio de Chapullés, tenemos un vivero muy importante, el único vivero del municipio, la asociación Chiptasol, conformada de seis mujeres. Y tuvimos hoy la fortuna de reunirnos con la alcaldesa Jaqueline Rodríguez. Nos dio el espacio para poder comentar una alianza importante para el territorio y todos sus habitantes en términos de protección, preservación del medio ambiente y de recursos hídricos. El vivero produce plantas nativas, árboles nativos. Desde 2016, la red de viveros ha sembrado más de un millón de árboles nativos en todo Nariño. Y la asociación Chiptasol, en solo dos años, ha sembrado más de 30.000 árboles. La alianza es importante porque la idea cual es, es proteger y preservar el agua del territorio y, digamos, a través de esta alianza también, ayudar, apoyar a la ganadería sostenible, ¿no? Para que la ganadería de Chapullés sea una de las primeras ganaderías del departamento con un sistema silvopastoril, por ejemplo. En los cuatro años que vienen, en el Plan de Desarrollo, la idea es juntarnos para también bajar fondos en convocatorias de regalías, por ejemplo, es lo que hemos hablado con la alcaldesa Jaqueline hoy, para apoyarse más fuertes y establecer el sistema silvopastoril y la restauración ecológica en todo el territorio, con el apoyo de la asociación Chiptasol. Buenas tardes con todos. Estamos en representación de la asociación Chiptasol de la vereda Marambá, del municipio de Zapullés. Un día al agradecimiento a Impulso Verde y a la doctora Jaqueline, quien nos acoge este día. Somos las encargadas de la reforestación y la restauración de los páramos, de la producción del material vegetal para la conservación de los páramos. Nuestro principal objetivo es velar y cuidar el medio ambiente. Ensemble, protegemos el gobierno. ¡Juntos cuidamos el medio ambiente!